Total, impresionante, yo no tengo que ensañar a mi hermana Coco. Ella ama todas estas cosas, ¿cómo se dice? Científicas. ¡Ana! ¡Ha morido! ¿Un padre de sus héroes retores en el otro lado del mundo se supone que debemos entender? ¿Supres de héroes retoras? No, pero aún no es una inventora capaz de limpar la tecnología, ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Tal vez? ¿Tal vez?